25 de diciembre 25 de diciembre La 38 Solto balazo Y aquellos que se escapan Aquí les dejo un recado 25 de diciembre Les va a llegar más temprano A todos ustedes Les tengo un regalo Uno por uno Los iré casando ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! ¡Ay, gallito! con la detalleta balas rompieron cristales sentí mi carne quemarse y si esto puden buscar que les quede de enseñar lo que le dijo el pato a la danza y aquellos que se escapan aquí les dejó un recal 25 de diciembre les va a llegar más temprano a todos ustedes les tengo un regalo uno por uno los iré cansando un saludo para mi compa uber que anda ahí bien jalado el viejo unas plebitas ay toro dale pues continuamos con más ay girl do val with ¡Gracias!